¡Muy buenas! Me llamo Ricardo, soy un deportista aficionado y me estoy preparando para la maratón de mountain bike Orbeamonegros en 2016. Dicha prueba de ciclismo de montaña, que consta aproximadamente de 115 kilómetros, se celebrará en la provincia de Huesca aproximadamente dentro de 89 días, concretamente el 30 de abril. Durante esos 89 días hay muchísimos planes y cosas que me gustaría hacer, como por ejemplo perder bastante peso ya que durante el año pasado apenas pude practicar deporte porque estuve muy liado con el tema del trabajo, con que estoy estudiando un máster, con que mi blog también me consumía mucho tiempo y que también estaba involucrado en muchos otros proyectos. Eso hizo que pudiese entrenar poco y a fin de cuentas la vida sedentaria hizo estragos conmigo. También me gustaría cambiar muchas cosas referidas a mi material y también de mi bicicleta y personalizar alguna que otra pieza de la equipación que quiero llevarme, ya que al fin y al cabo pues es una fecha bastante especial y me gustaría celebrarlo de una manera un poco peculiar. Hace unos años cuando empecé a interesarme por el mundo del mountain bike apunté en un papel los retos que me gustaría cumplir dentro de este mundillo antes de morir. Dichos retos eran los 10.000 de Soplao, la Andalucía Bike Race, la Titán de Ser, la Cape Epic y también la Maratón de Orbeamonegros. El año pasado hubo dos amigos míos que me propusieron hacer esta carrera, concretamente querría mencionar a Miquel Conde y a Sergio Moreno y a fin de cuentas varias de mis obligaciones me impidieron asistir a la carrera cuando les había prometido que acudiría. Y para la edición de este año no solamente ellos dos también se van a apuntar, sino que también va a venir conmigo uno de mis mejores amigos de toda la vida. Un chico que por lo general suele salir de fondo también en bastantes de los vídeos que grabo por el canal y concretamente es el que estamos viendo ahora mismo en imagen, mi amigo Enrique. Además para este viaje también ha habido otros amigos que no correrán la prueba, pero como coincide que durante ese fin de semana será puente, quieren venir con nosotros para celebrar una especie de viaje improvisado. Así que de momento el viaje hacia Amonegros y los días posteriores prometen bastante. Pues bien, mi bicicleta de montaña actual es una Scott Spark 930 del año pasado a la cual yo llamo Iván porque todas mis bicicletas tienen un nombre y esta en concreto se llama Iván. Hay dos modificaciones muy importantes que quiero hacer antes de esta carrera en esta bicicleta y son el sillín porque para mí ofrece una comodidad completamente insufrible. Y las cubiertas que por el uso han estado bastante desgastadas y también suelen pinchar con bastante frecuencia, por lo que tampoco estoy demasiado contento con ellas. Y al margen de la bicicleta hay otras piezas de material bastante importantes que quiero cambiar, como las zapatillas porque la suela es bastante blanda y por lo general cuando llevo varias horas sobre la bicicleta los pies se me adormecen un poco. Pero bueno, tampoco quiero hablarte de todo el material que tengo ni todo lo que quiero cambiar porque sobre ello voy a hablar en un vídeo más adelante. Aunque en el último trimestre de 2015 he sido bastante constante a la hora de entrenar la natación y la carrera a pie, ya que a fin de cuentas el deporte que yo suelo practicar con más frecuencia es el triatlón, pero desde que hemos entrado en 2016 prácticamente me he centrado en practicar la bicicleta de montaña, ya que hacía muchísimos meses que no la cogía y estaba bastante fuera de forma. Bueno, cosa que hasta el momento también he ido intercalando de forma regular con la bicicleta de spinning en mi gimnasio y con alguna que otra sesión de natación. Sin embargo ya para febrero y marzo sí que me gustaría coger de forma más regular la bicicleta de carretera y volver a entrenar la carrera a pie, ya que también me he apuntado a algún que otro triatlón. Aunque bueno, la verdad es que para esta carrera no me he marcado ningún objetivo en cuanto a tiempos, sino que simplemente quiero entrenar lo máximo posible para poder disfrutar a tope de esta carrera. La verdad es que para este primer vídeo lo que quería hacer era introducirte un poco en la situación en la que me encontraba, quién soy, por qué me he apuntado a esta carrera, pero ya a partir de la edición de febrero, la de marzo y también la de abril, sí que voy a intentar mostrarte un poco más ordenado de forma cronológica cuáles son mis evoluciones, cómo voy entrenando, cuáles son mis sensaciones, cuáles son mis inquietudes, qué material voy cambiando, todo ello combinándolo un poco formato blog con algunos entrenamientos que vaya mostrando de fondo. En cualquier caso, entre estos vídeos que vais publicando el último día de cada mes hasta que tenga lugar la carrera, sí que iré mostrando alguna que otra cosilla para no dejar que pase tanto tiempo entre vídeo y vídeo. Por otra parte, yo me voy despidiendo aquí, no sin antes pidiéndoos por favor que me dejaréis a través de la zona de comentarios qué cosillas os gustaría que trajeros para futuros vídeos, tanto en esta sección mensual, como en todos aquellos que voy a ir trayendo entre ellos. Así que nada, no os entretengo más, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy próximamente aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!